en este vídeo vamos a reaccionar a hojas que escribí hace banda y yo no me acuerdo ni que existían que encontré y no sé cómo voy a reaccionar pero seguro de que reaccionó mal o rara según cada uno cuando escriba algo que escribió hace tres años y uno le dice escribir esto escribí esto y tipo que sé que a mucha gente le pasa cuando escribí bueno en este caso vamos a ir con uno de los primeros papeles que tengo acá estoy después de tanto tiempo de ir a buscar esos papeles bueno que tengo un libro donde yo lo usaba desde sexto grado calculo en que se hace cuatro años así que bueno y en esta caja tengo cosas desde primero hasta ahora que me hicieron mis amigos y todas esas cosas y algunas que no me acuerdo ni que existen entonces bueno vamos a empezar por la caja pero no sé ya tengo miedo lo que voy a encontrar como ven ahora les voy a mostrar la caja está firmada por nombre de mis compañeros y tipo soy va a hacer esta caja y cuando esté en sexto que esté firmada por todos mis compañeros que tuve en todo el secundario pero bueno es una locura porque no sé no voy a llevar la caja al colegio sólo cuando vienen a mi casa bueno vamos a empezar y dejo de hacer tanto lío con mi vida bueno ya estamos con la cajita y bueno vamos a empezar a ver las cosas porque estoy muy nerviosa nunca se manda que no lo está tan bueno que lo primero que tengo ojos dos trabajos la nota perfecta un trabajo en el grupo pero se puede no tengo que romper bueno este también es de matemática pero por razones no voy a mostrar la nota porque sería una disonra no mentirás no pero fuera de la nota esto no me acuerdo de cuando es pero es de mucho que dice dejaste un olvido en un pedacito de tu corazón bueno y acá dice de vero que es mi tía para mí dice victoria y me pone porque te quiero mucho y son mi sobrina chiquita todavía esto es del 12 del 4 que es el que fue cercano a mi cumpleaños para mí esto es del 2016 o 17 bueno te amo tía te extraño mucho estás de vacaciones y te mando un saludo donde quiera que estés bueno vamos a seguir estos dos papelitos como ven son de Agus mi amiga Agustina que la amo mucho y la extraño demasiado como ven hay un en percés que es coreano y en nuestro idioma español o inglés como le quieran decir no sé porque se puede usar diferentes idiomas el nombre vamos a ponerle en un idioma que se entienda bueno esto significa victoria en coreano y vicky en nuestro idioma bueno otro de mi amiga Agustina tiene una hermosa letra Dios o sea yo la envidio siempre la molesto con la letra que me hagan cosas y todo eso bueno esto sinceramente no me acuerdo tiene como frasecitas de carpetas yo no me acuerdo ni con quién lo hice tipo no hay nombre ni nada bueno esto ya se debe dar cuenta de quién es la letra mi amiga Agustina y tiene acá atrás mi nombre hecho así me encanta esa bandera por Dios como la hace la envidio encima re lindo esto miren está lindo para plastificarlo y dejarlo como cuadro me encantaría bueno acá vamos con esto pintado esta mandala me esperé para cambiar bueno chicos yo no me acuerdo de esto no sé alta pelotuda haciendo esta mandala pero no chicos no me acuerdo soy una pelotuda no me gusta es muy fea miren muy colorida estoy más chicos no ni me acuerdo tengo almesia y es tipo bueno esto es de una mía que se llama Alma me gusta mucho porque tipo tiene mucho arte visual y esto nos enseñó la profesora de arte desde el año pasado del segundo me gusta me gusta como pinta mi amiga Alma bueno después con esto voy a aparecer otra pelotuda en medio de todo el público pero no voy a dar nombres porque si doy nombres estaría dando pelotudas a mis amigas pero no para reír no sé no mala forma pero esto son estrellas de hollywood ¿no? y las punteábamos no sé si se dice así no tengo la menor idea por si era buen actor por la peli o serie favorita que hizo y lo que más le gusta lo que más nos gustaba de esa persona es por lo que veo acá son actores de It, Shazam, Stranger Things, La Reina del Flow que no sé nunca la vi Bozilla bueno esas pero no me siento muy pelotuda chicos o sea esto fue en primer año de secundaria y todavía lo tengo o sea y mira la hoja está zafable ay no me muero esto chicos está re arrugado es re viejo pongan que esto es de no tiene fecha pero ponganle que es de marzo de 2018 marzo no, mayo, por ahí un poquito más más o menos esto no lo voy a leer todos porque son muchos pero en el colegio hicimos con una profesora nos pusimos círculo y teníamos que poner nuestro nombre no ven ahí arriba y bueno cada uno se iba pasando la hoja y tenía que poner lo que le gustaba de la persona algo te voy a poner algo bueno y bueno la verdad me puso muy contenta leer esto pues en ese momento está en un momento muy depre muy triste y tipo leer todo esto de mis compañeros que yo pensaba que algunos ni me registraban ni me querían oír ese portavoz les caía mal y es tipo ver y reconocer las letras de algunos que pensé que los odiaba que me odiaban a mí, perdón y ver que es todo lo contrario me puso muy feliz en ese momento y todavía lo tengo guardado de recuerdos que lo voy a tener toda la vida muy cursi soy chico con las cosas cuando recuerdo otra de Agustina tengo un montón de regalos de Agustina Vicky todo eso es muy lindo bueno esto es de una amiga que se llama Alma me encanta este dibujo por dios te va a moverme y te extrañas y esto típicamente esto fue en primer año bueno fue un momento que yo estaba de locura con amores de actores y yo y yo tipo me siento enamorada y no es una que estaba en una clase tan aburrida que no saben lo que es les voy a contar ahora cuando les de vuelta la boca se van a querer se van a querer nomados que no sé si muchos muchos habrían hecho esto pero bueno de este lado de la hoja está escrito el nombre de Abby Angel porque yo era bueno yo no soy yo soy fanática de Abby Angel yo estaba aburrida no me acuerdo en que clase no me pregunte y para que se vea dice el nombre Abby y tipo bueno yo estaba re aburrida y bueno empecé a escribir el nombre Abby por todas partes que bueno que nunca se entró el profesor y esto si esto es de marzo del 2017 ya yo de mi amiga a Abril que bueno me encanta y todavía no sigo teniendo recuerdo hasta en folio chicos o sea es mucho amor bueno esta ya está la parte de la caja y ahora vamos a empezar con el librito tengo más cosas que las tengo que ir a buscar pero bueno ok como ven esto está en inglés y es tipo habla de cinderea que beijon que beijon al geijon en cora neijon chineijon que no tenéis que beijon con los chineijon andaka geijon y leijon con chineijon hay esto no me acuerdo cuando lo hice pero es tipo miren para que lo lean que dice eso no ven de ahí esto sería así bueno esto fue una vez que yo le pedí que a una compañera que me escribiera en coreano tipo algo que no tenga que ver con con BTS o con alguna banda coreana japonés o china y y seguro dijo que no yo no me acuerdo que pasó y no me escribió y yo le puse eso pero literalmente no me acuerdo